Hoy aprenderemos a ocupar nuestro pie de quilting El pie de quilting, como lo podemos ver en pantalla es un pie que nos permite realizar costuras en medio de nuestro patchwork pueden ser tanto pespuntes como costuras decorativas es por eso que tiene una guía justo en el centro que es lo que nos ayuda a hacer estas puntadas entre medio de dos telas distintas para ya sea afirmar o generar un diseño creando realce y personalizando nuestros distintos patchwork Para cambiar el pie de nuestra máquina debemos apretar la parte de atrás de la base de nuestro prensatela De esta forma caerá el pie que tenemos actualmente y podremos poner nuestro pie de quilting Justo por la barrita bajamos cuidadosamente el prensatela y ya nos queda instalado Para utilizar el pie de quilting necesitamos un patchwork ya hecho ya lo vimos en el video de 1 cuarto de pulgada Ahora vamos a usar el de quilting entonces para terminar de decorar nuestro patchwork ¿Cuál es la idea? Utilizar el pie con la guía que tiene en el centro para que vaya justo justo por la mitad y eso le va a dar una costura decorativa de unión de ambas telas dándole un toque muy personalizado a sus trabajos de patchwork Vamos a elegir una puntada decorativa dependiendo de la máquina que tengan y unirlo a dos con el patchwork que realizaron y lo único que debemos hacer es mantener la guía por la línea de unión de ambas telas Vamos a comenzar entonces Luego vamos a seleccionar el campus y ahí tenemos entonces nuestro pie de quilting como nos ha realizado las distintas costuras en ambos lados haciendo que la unión entre telas se vea mucho más interesante ese ha sido el tutorial entonces de nuestro pie de quilting no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube Hanome Chile seguirnos en nuestra página de facebook Hanome Chile seguirnos también en instagram como Hanome-Chile y para ver este y otros accesorios no olvides entrar en Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video